En el cartel, en el pendiche de un afiche de papel, se vende la ilusión, se brinda el corazón y aparece Jesús. Tintiendo el último hilo de juventud, cargándome otra vez la cruz. Ruele en el cartel, en el pendiche de un corazón, están ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cárcel, su piel de ojera. Ya nunca el aire es un rincón, y hace con él la primavera. Ay, pero qué, si están sus cosas, pero tú no estás, porque a mi lado hay para tu luchar. Como un desnudo de mi tierra, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un lugar, siempre fui pobre, pero yo te di un lugar.